Yo te digo que si creyeres verás la gloria de Dios, yo te digo que si creyeres verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios. Yo te digo que si creyeres verás la gloria de Dios, yo te digo que si tu ayunas verás la gloria de Dios, yo te digo que si tu ayunas verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios. Yo te digo que si tu ayunas verás la gloria de Dios, yo te digo que si te humillas verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios. Yo te digo que si perdonas verás la gloria de Dios, yo te digo que si perdonas verás la gloria de Dios, yo te digo que si perdonas verás la gloria de Dios. Si hermano, el Señor lo único que te pide es que perdones, para que Él pueda perdonarte a ti. En la oración que Jesús nos enseñó nos dice muy claro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Señor pide solamente que perdones a tu hermano, para que Él te pueda perdonar y puedas ver la gloria de Dios. Gracias Señor por tu amor, bendito seas. Yo te digo que si tu ayunas verás la gloria de Dios, yo te digo que si tu ayunas verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios, yo te digo que si tu oras verás la gloria de Dios, yo te digo que si tu amas verás la gloria de Dios, yo te digo que si tu amas verás la gloria de Dios, yo te digo que si tu amas verás la gloria de Dios, yo te digo que si tu a tu oras verás la gloria de Dios, yo te digo que si tu ayunas verás la gloria, yo te doyce a tu hermano, que se ayunas verás la gloria de Dios, yo te digo que si tu